Pa' que me invitan, pa' que me invitan Si todos saben cómo me pongo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Si todos saben que soy jugoso ¡Jugoso! ¡Uh, viajé! ¡Séprete aquí, po' 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 Oye, invita algo ¡Oh, no tengo jugoso! ¡Ya, que venga nomás! Si saben cómo me pongo Pa' que me invitan Si saben que me emborracha Una probadita Que basta con solo un trayito De cerveza Para que se me suba A la cabeza La culpa es de ustedes Que me andan invitando Y me exponen a tanta Tentación Si saben que doy jugo Y me pongo mal humor Pa' que me dejan De ver despedidor Pa' que me invitan, pa' que me invitan Si todos saben Si todos saben Cómo me pongo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Si todos saben Que soy jugoso Conozco uno que es callejero Lo conocen todos Le dicen cuando Marcelo Se pone llorón Guacho Se pone sincero Pero con un paso Que la tira Con el suelo La consuelo No sale a buscar Y dice vaya a ser Pa' 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 En la paz y cuando No le pelea na' Morfogosamente Vaya a ser Pa' 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 Si saben Que borrachito Yo soy jugoso Entonces pa' que me llevan Si soy odioso Si saben Que yo cura Obo todas las mesas Entonces pa' que Me dejan beber cerveza La culpa es de ustedes Que me andan invitando Y me exponen A tanta tentación Si saben Que doy jugo Y me pongo Mal humor Pa' que me dejan Beber de este licor Pa' que me invitan Pa' que me invitan Si todos saben Cómo me pongo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Si todos saben Que soy odioso Y pa' que me invitan Si saben Cómo me pongo Me pido los condores Después no respondo Después de mis amigos La calle me escondo Me dieron la escopética Y redondo Perdón, perdón Tremendo papelón Pero la próxima vez Me corto mejor Perdón Perdón Por el tremendo papelón Dejó el copete Y la cepeta Y atrás Cumbiaquil Payajó Cumbiaquil Payajó Payají Cumbiajó Payají Cumbiajó Cumbiaquil Payajó